¿Se me escucha? Sí, perfecto, fuerte y claro. Listo. Ahora sí eres Javier. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Adelante, Javier. Dice Daisy Quintero, bueno, no. ¿Señor? Dice Daisy Quintero. Sí, señor, perdón. Es que estoy desde otro computador portátil, que no es el mío, porque como les dije, yo tuve problemas con mi presentación y me tocó alinearme a otro computador, pero no se preocupen que están con Javier. Mire, pongo mi cámara para que se den cuenta que soy yo. Buenas. Qué pena conocidas. Igual es el nombre artístico, ¿verdad? Es el nombre que utiliza los viernes. No, 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 señor. Sí, está bien. Sí, les comentaba a los compañeros que ha habido algunos pequeños inconvenientes con la señal y con todo eso y por la distancia. De verdad, de verdad, les pido disculpas. El problema más que todo ha sido de mi parte. He tenido, como les dije, un pequeño problema con presentaciones y demás. Me tocó de última hora alinearme a una presentación para hablar como del mismo idioma que se realizó en México hace un tiempo, pero está actualizada a lo que se va a referenciar al tema al día de hoy. Y sin embargo, apenas pues pueda realizar modificaciones y lo que no me está permitiendo la proyección de mi presentación, pues en la clase de mañana pues la afianzaré un poco más para que tenga más asociado todo. ¿Listo? Adelante. ¿Cuántas personas tenemos adentro, Raúl? Hay ahorita ocho, pero todavía falta también conectarse. Podemos ir iniciando. Vale, perfecto. Entonces, señores, mientras que voy realizando y voy poniendo a flote pues la presentación, ¿sí? Este, me presento formalmente. Mi nombre es Javier Armando Rueda Carrillo, especialista en medicina táctica y bombero profesional de bomberos voluntarios de aquí de Colombia, actualmente pues representante y instructor de Hermes Consultores y de igual manera pues hay entre otras gradientes más, perteneciente a grupos internacionales, que más adelante pues se dictaminará lo correspondiente a ello. ¿Ok? Entonces, permítanme, ya me asocio a la presentación. Un momento, por favor. Primero, por favor, indíquenme si están viendo mi pantalla, ¿todavía no? Creo que no. No, todavía no se ve. Ahora. Sí, ya se ve. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, sí. Listo. Permítanme, ni centro un poquito esto. Espérame un momento, por favor. Ok. Un momento, por favor. A ver si puedo alinear esto. Ok. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí. Sí, adelante. Ok. Bueno. Entonces, señores, hoy el tema netamente se va a afianzar hacia todo el gradiente complementario y estándar dictaminado a tanto a nivel nacional de ustedes en México o las personas que se encuentren en otros países, en élites internacionales y a través de la OFDA y de la USAID, que son las entidades internacionales de los Estados Unidos y a las cuales, pues, la mayoría de los procedimientos se encuentran alineados a nivel internacional, en el cual, pues, vamos a esclarecer todas las dudas con respecto al manejo del sistema comando de incidentes y todo lo que aquello conlleva, desde las partes básicas, cómo se maneja, de qué manera lo vamos a asociar y hacia dónde queremos que vaya el sistema comando de incidentes, que es la finalidad de todo. Es la finalidad, ¿por qué? Porque recordemos que un sistema comando de incidentes es un conjunto de recursos, personas y demás que conllevan a un fin, que es aquella situación de emergencia que se presente o que esté latente, pues, se pueda llevar de una manera idónea y excelente para así poder, este, garantizar nosotros una buena prestación de servicio a nivel de estado de emergencia, ¿sí? Entonces, pues, lo más alineado hacia lo que quiero reflejar, y como les dije, esta no es mi presentación oficial, pero como que dice, ahí como patinando a los locos, busqué una información idónea hacia lo que yo quiero concretar y reflejar, pero en sí, como quien dice, lo importante no es lo que está aquí, que es, como vuelvo y les digo a nivel internacional lo que está reflejado, sino lo que yo les quiero dejar a ustedes con respecto a la retroalimentación y a lo que queremos abarcar con respecto a esto. Recordemos también, señores participantes, que en el momento que tengan alguna duda, inquietud o increpancia, por favor, irlo mencionando, ya sea en el chat o ya sea levantando la mano o de cualquier manera. Entonces, para que lo tengamos presente durante el proceso de la formación. Bueno, entonces, teniendo presente dentro de la parte del sistema comando de incidentes, recordemos los antecedentes por los cuales fueron creados. Primero, que surgió en el sur de California hacia los 1970. Esta creación o este gradiente dentro del sistema comando de incidentes se hizo en los años 70, ya que, pues, obviamente se empezaron a ver todas estas circunstancias de no haber organización, no haber ningún tipo de orden a la hora de realizar las cosas. Y por eso, como quien dice, como estamos poniendo un ejemplo, en nuestro hogar. Si nosotros no ponemos las cosas en un orden correspondiente, no aseguramos ni que nuestro hogar esté bien, ni que nuestro entorno esté bien, y mucho menos que nosotros funcionemos de la mejor manera que queremos tanto para nosotros mismos como para nuestros familiares o allegados. Exactamente, casi el mismo gradiente tiene el sistema comando de incidentes entre las circunstancias. Pero, ¿por qué se creó? Por la necesidad de crear un sistema común de respuesta a emergencias que tuviera aplicación para todo tipo de riesgos. Porque no es lo mismo realizarlo para una inundación, realizarlo para un movimiento sísmico, realizando para un proceso de búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, para realizar un rescate o una búsqueda naval. Son diferentes procedimientos, son diferentes sistemas comandos que se manejan en diversas y con diferentes recursos que no van a ser los mismos unos para otros. De igual manera, no van a ser los mismos profesionales de la parte de rescate tanto unos como para otros. ¿Sí? Puede ser que hay algunos que tengan conocimiento en búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, pero si la persona en búsqueda de rescate no tiene conocimiento de buceo, pues por ende no me va a servir en la parte marítima. Entonces, ahí, descartado. Entonces, todos esos gradientes y todo eso te entra dentro de yo como formador, de yo como la persona que me estoy formando en la parte del sistema comando de incidentes, si estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien. Desde ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos podemos alinear a decir, no, yo lo sé todo. Mentira. Hay veces que ni siquiera las personas que estamos en el sistema comando de incidentes podemos o se nos pueden pasar las cosas. Por eso, el sistema comando de incidentes abarca no solamente a una persona, sino a una organización o a un equipo de trabajo. Y por eso es importante realizarlo de la manera más congruente e idónea posible para todos hablar el mismo idioma. ¿Cuál es? Realizar las acciones de búsqueda de rescate y resolución de emergencias en el menor tiempo posible, de la mejor manera, no gastando ningún tipo de recursos o sobrepasando los límites de los recursos y aparte de ello, realizarlo de una manera efectiva que no me afecte ni a mi personal ni a las personas que voy a rescatar. Claro, hasta ahí. Entonces, para que lo tengamos, tengamos muy en claro. Inicialmente se aprobó y evaluó en el ámbito de los incendios. Claro, porque recordemos que estas bases fundamentales se crearon hacia la parte de las personas que realizan este procesos en la parte de incendios forestales, incendios estructurales y todo ello. ¿Por qué? Porque se dio la necesidad de que lo realizáramos en estas áreas, ya que pues obviamente se vio que teníamos demasiadas circunstancias que ameritaban una organización más específica, con el fin de que obviamente ni nos desgastáramos ni realizáramos actividades fuera de lo que teníamos que realizar y todo ello pues con un fin de que no malgastáramos recursos, no malgastáramos el desgaste humano y no pues obviamente no realizáramos algo que no tendríamos que hacer y sobre todo que no perdiéramos tiempo para que lo tengamos muy presente. Fue creado con el objetivo de incluir a todos los niveles de gobierno y a ejecutivos de dependencias y organizaciones. Correcto. Aquí vuelvo y les digo, hay que tener claro, todos no nos sabemos todo, ¿sí? Porque, ejemplo, una circunstancia de orden público, obviamente hay personas heridas, hay personas que van a salir que necesitan un apoyo en el sector salud, pero hasta yo no garantizar la seguridad del personal que está bajo mi cargo en el sistema de comando de incidentes, y eso entra entre unos gradientes más adelante que vamos a ver con respecto al sistema de comando de incidentes, que nos va a facilitar en qué espacio, en qué momento yo tomo la decisión de poner a mi equipo después del proceso de seguridad, poner a mi equipo después de tal proceso, para saber la organización correspondiente de lo que yo debo hacer y cómo lo debo realizar. Y ese es el objetivo claro, de que todas las personas correspondientes a la situación de emergencia se involucren. Ejemplo, cuando lo estaba mencionando con respecto a personal de orden público o cuando pasan circunstancias de orden público, primero el control es exactamente de las entidades de orden público. En este caso, personal antidisturbios y demás, pues para evitar la aglomeración y obviamente que ellos no generen más seguridad para poder atender dichas circunstancias. ¿Por qué? Porque pueden haber acciones secundarias como afectaciones por gases lacrimógenos a nuestros rescatistas o las personas que se encarguen de las áreas, que los riesgos están latentes y van a existir, sí van a existir, pero debemos mitigar lo más posible que se pueda, valga la redundancia, para evitar de que todo esto no nos puede encontrar. Y obviamente, pues nosotros facilitar de que el trabajo se haga de una mejor manera. ¿Ok? Bueno. Entonces, para que tengamos claro, dentro de todo lo que ya hablamos, ¿qué es el sistema comando de incidentes? Es una organización capaz de resolver y minimizar los daños causados por cualquier tipo de incidente que afecte el medio ambiente y su entorno tanto humano como material, que es convocado al tenerse conocimiento de un siniestro, que puede ser local, regional, nacional o internacional. ¿Sí? Como por ejemplo, ahorita se encuentra establecido a nivel mundial una pandemia, a lo cual pues obviamente se han activado diferentes protocolos y pues las diferentes entidades gubernamentales, tanto regionales, locales, nacionales e internacionales, han incitado y han realizado acciones de proceso de sistema comando de incidentes con el fin de mitigar de que todo, aunque obviamente, pues como se dan cuenta, la mitigación o el control que ellos han intentado hacer, pues ha ayudado mucho, pero a la vez pues los números dirían todo lo contrario. Pero cabe resaltar que hay algunas cosas y por eso es importante que sepamos que están fuera de nuestro poder. El incentivo correspondiente es al actuar de cada persona o de cada individuo. ¿Por qué? Porque si no seguimos el protocolo o alineamiento y nos saltamos algo por alto, pues obviamente eso va a ser contraproducente a lo que yo quiero lograr. Y eso es lo que lastimosamente ha pasado con esta pandemia de COVID-19 que se está presentando a nivel nacional e internacional. ¿Ok? Entonces el sistema, el sistema, el sistema de comando de incidentes está alineado a derrames de hidrocarburos, a incendios, a terrorismos, a fenómenos naturales y a fenómenos de salud pública. ¿Sí? Que es otro gradiente más que entra dentro de este sistema. Y ustedes dirán, algunas alineaciones de sistemas comando de incidentes se han hecho bien en el gobierno, hay otros que no, pues, como les digo, no todas las personas conocen este sistema, no todas las personas se asocian a este sistema. Entonces, lo importante es que si nosotros lo conocemos y hacemos un buen manejo de ello, podemos realizar un trabajo en equipo fenomenal y vamos a realizar unas acciones de ayuda muy, pero que muy grandes a todas las personas que lo necesitan dentro de estos factores determinantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema comando de incidentes? Establecer un mecanismo de respuesta organizada ante un aviso de emergencias con la participación de la sociedad mediante la implementación de acciones que permitan controlar y minimizar daños del incidente para preservar la vida humana, la naturaleza y la propiedad. Resulta pues así, acontece que anteriormente nosotros decimos, vamos a rescatar Dios y vamos a salvar vidas, pero bueno, entonces es donde dejamos la naturaleza, que es la que nos da prácticamente la vida. Y por eso es importante que a través del tiempo y desde los años 70 en adelante se han hecho actualizaciones de todos estos temas con el fin exactamente que veamos la reacción de esto. El ambiente necesita el apoyo también, las propiedades y la parte física también necesitan nuestro apoyo, con el fin de que, vuelvo y digo, no malgastemos recursos. El fin del sistema comando de incidentes, aparte de generar una buena organización de respuestas, es el evitar el malgastar recursos. ¿Por qué vuelvo y refiero mucho lo de esto de malgastar recursos? Sucede, pasa y acontece, que es que cuento con tres camillas, pero yo le informo que tan solo tengo tres camillas y yo soy la única persona de respuesta ante atención de primeros auxilios o primeros ponentes del sistema comando de incidentes en la parte de salvar vidas. Y resulta que tengo más de cinco o seis pacientes por atender y todos necesitan camilla. Entonces, requerimos recursos, no lo informamos, o sea, no hay una organización, no hay un sistema de comunicación asertivo con las demás entidades y por eso, pero ¿por qué no avisar si nosotros fuéramos traídos? Y ese es el decir. Pero el problema es ¿por qué? Porque no hay una correcta comunicación entre las diferentes entidades de orden público y de apoyo a las necesidades de las personas que vayamos nosotros a brindar dicha circunstancia de emergencia. Y eso es lo importante que tenemos que tener ante esas circunstancias. Entonces, ¿cuál es como quien dice la organización temática? Hacia la vida humana, hacia la naturaleza y hacia la propiedad. Entonces, dentro del sistema comando es primero la sección de planeación, ¿sí? Porque yo necesito planear punto por punto qué necesito, hacia dónde voy, qué recursos, qué cantidad de personal humano, qué elementos necesito para poder yo brindar un buen servicio y no decir, bueno, pero es que nos falta esto, esto, esto y esto. Entonces, no estamos haciendo una buena planeación, ¿sí? Y obviamente con esto protegemos las estrategias de lo que queremos hacer y de lo que queremos lograr. Por eso, si nosotros vamos a tomar el papel dentro del sistema comando incidente, es saber, bueno, tengo que planearme y tengo que saber qué es lo que necesito. Entonces, necesito la calidad humana, necesito buenas personas que sepan de primeros auxilios o de soporte básico de vida para poder atener a víctimas. Necesito personal capacitado y entrenado para proceso de búsqueda y rescate en caso tal de que me encuentre con una estructura colapsada. Y juego con la información que hayan dado al centro de regulación de urgencias o emergencias y juego con esa información para ellos saber qué es lo que debo hacer y con qué equipos debo llegar al sitio. Porque, ejemplo, yo no voy a llegar, digamos, a una situación de un artefacto explosivo donde ya ha sucedido el impacto, pero ¿quién me garantiza a mí? ¿O quién me cerciera a mí de que no haya haber otra réplica de otro artefacto explosivo? Solamente hay una persona que me lo garantiza, que son la gente de antiexplosivos. Y ellos deben asegurar primero el área para qué. Para que yo, no es que yo llegue y ¡pum! Resulta que ahora no son 10 las víctimas, sino que son 25. O sea, los otros 15 que llegaron a atender la circunstancia para atender las víctimas y resulta pasada con 13 que hasta ahí llegaron. Entonces, no, señores. Hay que planear bien, hay que pensar bien, hay que ir más allá de la situación de emergencia que se esté presentando y eso hay que tenerlo muy en claro. Siguiente gradiente, la sección de operaciones. Es decir, entonces, listo, yo ya planeé. Bien, entonces voy a planear las operaciones que voy a hacer. Entonces, equipo de lo que hablamos ahorita de antiexplosivos. Entonces, ustedes van a iniciar primero, por favor, preparen a su equipo que ustedes son los primeros que van a entrar. Y ustedes me garantizan de que pase la seguridad. Punto. Entonces, ya posterior a ello, entonces nosotros vamos a empezar a realizar la clasificación tras estar para poder iniciar los procesos de clasificación. Listo. Entonces, ustedes, en caso tal de que haya personas atrapadas o tengamos información, entonces ahí empezamos a generar una operación. Paso a paso, continuo a continuo, de cómo lo vamos a ir realizando. Y obviamente convierte eso en una estrategia en táctica. Es decir, de que vamos empezando a aportar para empezar a sacar y empezar a realizar las operaciones rápidas con el fin de que no perdamos tiempo. Y eso es lo que debemos realizar. ¿Ok? Me disculpan si de pronto voy muy rápido o si van teniendo preguntas a través del tiempo. No estoy viendo el chat, solamente estoy viendo la presentación. Raúl, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta o duda o tenemos alguna mano levantada como para ir resolviendo dudas sobre la marcha. No, al momento no tenemos ninguna duda, ningún comentario, pero sí les recordamos que lo que quieran, ya sea que lo puedan hacer por micrófono o mandarnos un chat para, si no quieren interrumpir, y aquí les damos la palabra con todo gusto. Muchas gracias. Seguimos. Gracias, Javier. Listo. Gracias, Raúl. Entonces, continuo. Entonces, en el siguiente diente tenemos obviamente el apoyo y la gestión humana hacia lo que queremos complementar y hacia lo que queremos hacer con la logística. Logística es todo aquello que es lo que yo voy a realizar en operación que necesito de logística. Entonces, necesito camilla, necesito equipo, necesito amplia, ambulancias para poder trasladar pacientes, necesito generar un área de concentración de víctimas, necesito generar un punto de control, necesito crear un puesto de mando unificado en caso tal de que la situación de emergencia sea muy grande y muy amplia, necesito generar un área de espera en caso tal de que haya familiares de las víctimas alrededor. O sea, todas estas estrategias estáticas, apoyos hacia las operaciones para evitar de que todos estos entes externos me entorpezcan la operación. Es decir, llevar paso a paso y una alineación y un orden para evitar de que todo esto me juegue en contra y me genere algún entorpecimiento en la realización de la actividad. Y en el siguiente gradiente, pues obviamente la sección de administración y finanzas, porque pues lastimosamente, digo lastimosamente porque ojalá todas las entidades que brindan el apoyo a esas circunstancias de emergencia tuvieran todos los recursos necesarios, pues para poder brindar la atención con los mejores equipos, las mejores cosas, pero lastimosamente en diferentes partes del mundo trabajamos aún con las uñas. Pero entonces es exactamente, si podemos generar y podemos brindar algún apoyo por parte de los gobiernos, las alcaldías, los municipios, los entes gubernamentales cercanos, pues muy bien, muy gratificante que nos brinden el apoyo y la administración como alimentación, elementos que necesitemos, equipos a partes extras que necesitemos ante cualquier circunstancia o ante cualquier. Y obviamente lo que dice ahí, controla costos y recursos financieros, no malgastemos. Y no solamente los recursos financieros, sino también a la gente, a la calidad de la prestación de servicio que hace cada una de las personas que rescatan. No perdamos tiempo y no malgastemos de que resulta que me dijeron que furanito y sutanito están por allá, quién sabe haciendo qué, pero nada que tenía que ver con lo que necesitamos en ese momento para realizar el proceso de activación y están prendiendo energía, fuerzas en lo que podrían estar utilizando para otra actividad. Entonces, para que lo tengamos muy al presente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja el sistema de comando de incidentes? Se ha aplicado en emergencias que han ocurrido en los Estados Unidos y en México y no solamente en ellos, sino a nivel mundial. Todos los sistemas de comando de incidentes se están aplicando y todo este cronograma del sistema de comando de incidentes se ha aplicado a nivel mundial y ha tenido muy, pero que muy buenas acciones. Y también ha tenido acciones de mejora, pero que poco a poco han sido socializadas una que otra vez y que ha permitido que ese sistema de comando de incidentes se retroalimente y que las emergencias sean aún más rápidas de atender y obviamente con menos víctimas fatales, que es lo que se busque, lo que se requiere ante las circunstancias. El sistema de comando de incidentes es reconocido mundialmente como un sistema eficaz y sencillo, aceptado por obviamente las organizaciones que atienden emergencias en el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque es que ahí está lo mejor de lo mejor. Ahí están las personas que saben de pe a pa cómo debemos hacer el proceso, de qué manera debemos hacerlo, hacia dónde lo queremos llevar. Y obviamente centralizado en el antes, en el durante y en el después. Porque no quiere decir que en el antes no podemos estar. ¿El antes qué es? Brindar capacitación y entrenamiento a la gente que no conoce, brindar primeros auxilios para que la gente conozca, aunque sea mínimamente qué es lo que debe hacer, que la gente sepa qué es una camilla, qué es un extintor, para qué se usa, cómo se usa, de qué manera. Así ayudo en el antes. ¿Qué hago en el durante? Todo lo que yo sé sobre el sistema de comando de incidentes lo aplico durante la situación de emergencia para poder atenderlo. Y en el después, ¿qué hago? Todo aquello, lo que cuál necesito para poder realizar las sesiones y lo que yo necesite o recurrente para cualquier tipo de actividad. Para tenerlo presente. ¿Ok? Para tenerlo presente. Para tenerlo presente. ¿Ok? Un momento, por favor, qué pena. Un momento, por favor. Bueno, amigos. Les comento que si quieren alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer aquí en el chat y los estaremos atendiendo. Asimismo, les recuerdo a las personas que entraron de último momento, les mandé un mensaje privado para que nos apoyen de alguna forma. Que les comenté y que les voy a comentar ahí en el mensaje, por favor. Rápidamente les menciono ahorita a ustedes en el transcurso de la de lunes y martes. Qué pena, señores. Qué pena. Ah, permítame un segundo. Se va a subir la publicidad para el curso del próximo miércoles que va a ser el de Stop the Bleed Control de Hemorragias próximo miércoles vamos a dar ese curso y el próximo viernes va a ser el curso de primeros auxilios domésticos o primeros auxilios en casa para poderlo manejar con la familia y con los hijos. Los esperamos. Ahí les subimos una información a los grupos. Adelante, Javier. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Y qué pena, señores. Pero estaba solucionando un pequeño inconveniente que tenía aquí, ¿vale? Qué pena por el ruido. Ok. Entonces, continuando, señores, con lo que les estaba mencionando. Con lo que les estaba mencionando es exactamente que estas organizaciones y este sistema de comando de incidentes es reconocido a nivel mundial es por eso. Porque, pues, su efectividad y su rapidez y su sencillez es lo que se requiere en una circunstancia de emergencia y más en una de amplia magnitud para con el fin de poder realizar una excelente atención ante las personas que lo necesitan en esas circunstancias. Mencionaba el durante, que es exactamente todo lo que necesitamos y todos los equipos con los que contamos para poder realizar el apoyo correspondiente a las diferentes áreas gubernamentales para las circunstancias de emergencia que se están presentando. Y en el después, obviamente, para persona que sabe o conoce sobre evaluación de años y análisis de necesidades que conocen exactamente el tema para poder empezar poco a poco revisar ese expediente y hacerlo de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja el sistema de comando de incidentes? En los diferentes aspectos que se han presentado a nivel mundial. Accidentes aéreos, derrames de hidrocarburos en el mar, antestados terroristas, sismos, búsqueda de rescate, huracanes, inundaciones, derrames de sustancias químicas, tsunamis, maremotos, terremotos, entre muchos otros. ¿Sí? Que a diferencia y a diversidad, pues obviamente hay, el sistema de comando de incidentes abarca todas estas áreas hacia un lineamiento específico que es la seguridad principalmente tanto para las personas que estamos atendiendo como para las personas que vamos a ingresar a realizar una atención y a meternos obviamente al área de riesgo o de impacto de las circunstancias que se están presentando. ¿Ok? Y entonces ¿cómo surge? Pues obviamente surge por fallas comunes de la atención en emergencias. Organización poco efectiva para administrar las respuestas a emergencias que pasa y sigue pasando en diferentes entidades que ahorita pues no vamos a poner a comentar pero pasa y en diferentes países del mundo pasa. Demasiadas personas bajo, pues bajo un supervisor de igual manera pasa porque no solamente de dar un supervisor sino varios y cada uno por un área correspondiente diferentes estructuras de mando que es que yo mando pero yo también no hay una estructura de quién manda de qué manera de mandar y cómo debe hacerlo. Comunicaciones incorrectas e incompatibles que pasa muchísimo y aún sigue pasando estableciéndose dentro del alineamiento del sistema de comando de incidentes y hay veces las comunicaciones es Pepito Pérez está dando la información de un paciente que necesita evacuarlo y resulta que el otro está preguntando ¿buena dónde están las camillas? Es información que por el momento no se va a manejar y hay que saber tener un buen canal de comunicación y dejar las líneas abiertas a las acciones que se están llevando a cabo con el fin de crear una reacción una respuesta en caso tal de que ellos necesiten un apoyo inmediato. Falta de coordinación claro que sí en todas las circunstancias había así por haber. ¿Ok? Falta de coordinación líneas inciertas de autoridad que sucede muchísimo y diferente terminología que lastimosamente como les digo hay entidades que dicen pero eso ¿cómo es? ¿pero eso qué es? y no estamos hablando del mismo idioma pero lo importante es que siempre busquemos la manera de hablar el mismo idioma para llevar todo hacia lo que se desea o hacia lo que se quiere. Entonces ¿cómo es la organización del sistema comando de incientes? Entonces tengamos claro que hay un comando coordinado ¿sí? o un comando unificado que es integrado por los representantes de las dependencias estados o naciones participantes. En este caso pongámoslo en un gradiente menor está el encargado de la Policía Nacional un encargado de bomberos un encargado de protección civil o de la entidad que brinde el proceso de búsqueda de rescate entidades distritales en caso tal de que se requiera y representantes correspondientemente a las áreas donde haya sufrido la afectación en caso tal de que sea una empresa ¿sí? para tenerlo o sea el comando incidente va afianzado hacia las personas que están involucradas sobre el catastro o la circunstancia de emergencia que se está presentando ¿sí? por eso aquí se manifiesta a nivel global o a nivel general entonces entonces para tenerlo presente de igual manera contamos con un oficial de seguridad que es el responsable que se aplique en las medidas de seguridad industriales e ambientales ante cualquier circunstancia de emergencia que es comúnmente una persona que conoce específicamente la circunstancia y del área que se está ojo oído el oficial de seguridad puede variar dependiendo la circunstancia de emergencia en este caso oficial de seguridad en caso tal de lo que hablamos ahorita con respecto a artefactos explosivos en primero empieza a ser un encargado del área de antiexplosivos para evitar de que la gente pase a sitio donde no debe pasar o ya sabiendo la circunstancia de emergencia pasa a ser de una entidad de bomberos y crea una línea de marcación donde solamente puede pasar personal capacitado y entrenado para atender la situación y obviamente generar la seguridad de que si va a entrar personal que va a realizar atenciones de primeros auxilios o estabilización de pacientes pues obviamente garantizar de que primero todas las cosas que tengan que ver con respecto a seguridad hayan sido alineadas por el personal capacitado y entrenado para garantizar de que eso sea así ok se cuenta también con un oficial de información en eso si quiero ser muy pero que muy claro y enfatizado nadie absolutamente nadie está autorizado a dar información ni de víctimas ni de pacientes ni de nada solo de manera interna y personal a mi área correspondiente en este caso pertenezco a bomberos solamente le rindo cuentas es a la persona correspondiente que viene como comandante mío a nadie más que él es el que se va a encargar de darle información pertinente a la persona que necesite la información de manera administrativa y esta persona no puede dar información a medios de comunicación a no ser de que sea permitivo correspondientemente por el área determinada porque lastimosamente ha pasado y yo creo que aún seguirán pasando de que ah no voy a chupar para cámara voy a decir eso y eso y eso y esto recordemos que no todas las personas están certificadas dentro de sus diferentes instituciones a dar información y mucho menos pública para que lo tengamos presente obviamente el sistema comando de incidentes es un centro de información que da la información a los medios de comunicación pertinentes porque vuelvo y digo nosotros no somos un ente oficial de información solo información de manera interna y recordemos que eso es muy privado porque recordemos que nosotros vamos a trabajar con pacientes con víctimas y recordemos que nosotros estamos bajo el manejo de la confidencialidad del estado de salud de mi paciente entonces tengámoslo muy pero que muy presente en eso oficial de enlace es aquel que establece los enlaces entre dependencias gobiernos o naciones para que se creen esos lapsus y esas consecuciones para tenerlo siempre claro y específico ok continuamos con la sección de planificación que es un ente estratégico para que todo se lleve a cabo la sección de operaciones que ahí entra todos los entes de operación porque una cosa son los que coordinan y otra cosa son las personas que van a entrar al área de operación como rescatistas personal de búsqueda de rescate personal de policía en caso tal personal de ejércitos o fuerzas armadas que se necesiten para atender la mitigación o demás la logística obviamente lo que le mencionaba es todo aquello que necesitamos pero obviamente va a haber personas encargadas de la logística entonces que recursos necesitamos si necesitamos carpas si necesitamos camillas si necesitamos ambulancias si necesitamos todo eso lo que necesitamos y la sección administrativa y finanzas que es aquello lo que se carga de decir bueno tenemos estos recursos vamos a enviar vamos a enviar esto todos los recursos necesarios y equitativos para cada uno en las circunstancias ok entonces cuáles son los principios básicos del sistema comando incidentes utilizando las mejores prácticas de la gestión del sistema comando incidentes es uno la seguridad de los socorristas y la comunidad como lo dije al principio señores es un objetivo principal y primordial el logro de los objetivos tácticos y el uso eficiente de los recursos porque no podemos malgatar recursos no solamente los recursos financieros sino los recursos humanos porque lasimosamente la gente se cansa si nosotros no somos cuerpos gloriosos nosotros nos cansamos y obviamente pues tenemos que tener en claro todo este proceso de organización y demás para evitar cualquier tipo de circunstancia bajo los principios generales pues obviamente los gerentes de alto nivel dedican más tiempo a planear organizar claro porque es que en manos de ellos está todo lo que es la organización todo lo que es los recursos financieros que se necesiten los elementos que cuenta en la empresa con lo que se vaya a organizar con lo que se vaya a tener planeado pues con el fin de garantizar exactamente todo eso por eso ellos tienen más tiempo para tener este proceso obviamente alineado por personas que saben netamente los procesos del sistema comando incidente los gerentes de nivel medio a dirigir y a coordinar obviamente para exactamente poder tener los recursos necesarios y poder agender todas esas circunstancias ok entonces cuáles son los principios básicos del sistema comando incidente dentro de la organización modular entonces la estructura está organizada del comando incidente se basa en tamaño y tipo de complejidad del incidente recordemos que los incidentes pueden ser gradientes mayores medios y menores gradientes mayores es aquello que se vuelve un colapso completamente mundial como por ejemplo en este momento podemos verlo del tema de COVID-19 que está afectando el nivel mundial o nivel global en el caso tal una estructura completamente colapsada se puede considerar dentro del nivel mayor entre muchas otras nivel medio es algo que se puede controlar con ciertas entidades sino todas las entidades que requieran manejar un amplio espectro de la circunstancia de emergencia que se esté presentando y un nivel menor es con los recursos que yo tengo en el área poder atender la circunstancia o los elementos de la emergencia pues obviamente con eso puedo mediar y no necesito aentes externos como apoyo de bomberos defensa civil protección civil ambulancias entre otros ok eso para que lo tengamos claro detalles del entorno de peligro creado obviamente por el incidente que eso es claro según los lineamientos y según los diferentes análisis de riesgos que se tengan espectrados por la circunstancia de emergencia que se presentó y el proceso de planificación de incidentes y objetivos del incidente que es mitigar y controlar pues obviamente para tenerlo en el menor tiempo posible poder hacer las actividades en el menor tiempo y en el menor laxo posible entonces la gestión del sistema de comando de incidentes en el ámbito de control que busca que todo se medie y que tenga un alcance de controles del sistema de comando para un supervisor es de 3 a 7 subordinados no puede pasarte ahí ¿por qué? porque si no se empieza a limitar y se empiezan a crear grupos o inhibiciones de que no se quieren y no se busca el trabajo de equipo al contrario de manera óptima no se exceda de 5 subordinados exactamente con el fin de que se cree un lineamiento y una información idónea hacia donde se quiere lograr es decir crear una cadena una pirámide que se mantenga sujeta a realizar un trabajo en equipo conjunto y obviamente que no haya ningún tipo de inestabilidad como se observa en las imágenes ¿sí? entonces para tenerlo claro y preciso eso con el fin de que no haya información mala vida o información que no es y se pierda comunicación que es lo que no se quiere entre muchas otras circunstancias que es lo que no queremos para evitar todo este tipo de circunstancias ¿ok? entonces dentro de la gerencia de recursos pues obviamente los asignados activamente a las diferentes tareas como lo mencionaba por eso es importante es la disponibilidad de qué equipo se encuentra para ser desplegado los asignados activamente para la situación los que estén fuera de servicios saber con qué contamos qué servicios con qué servicios contamos y con qué no porque puede decir contamos con una de venta pero resulta que no está disponible y está dañada entonces no contamos con ella yo necesito saber con qué cuento qué necesito qué es lo que yo tengo funcionando y qué es lo que yo puedo utilizar en caso tal y sé que ahí está sé que existe y sé que está funcionando por eso es importante señores las actividades preoperacionales de los equipos eléctricos de todo lo que yo necesite y también de los elementos que yo vaya a utilizar como rescatista arneses lingas mosquetones cuerdas camillas que los botiquines se encuentren bien dotados que todos los elementos que yo tengan sean idóneos para las actividades que yo vaya a realizar etcétera etcétera para tenerlo muy pero que muy muy en cuenta recursos sencillos incluyendo personal y equipo claro está equipos tácticos combinaciones del mismo por el tipo o género o la circunstancia de emergencia que se está presentando y obviamente las brigadas que es la combinación de recursos sencillos de géneros diferentes porque no es lo mismo un brigadista que me trabaje desde una desde un equipo alicoportado a uno que me trabaje en un área marítima no es lo mismo ¿por qué? porque todos tenemos conocimientos diferentes en nuestras áreas por eso les digo no nos podemos saber todas y no podemos sino que podemos apoyar y podemos generar un mayor realce con la información que yo sé y si puedo apoyar a los que más saben pues mucho mejor porque así realizamos una actividad mucho más dinámica y mucho más efectiva hacia lo que queremos lograr ¿ok? Raúl ¿alguna pregunta o inquietud hasta aquí? Raúl ¿alguien me escucha? por el metro gracias sí Javier está un poco lenta la señal ah ok pero se ha cortado algo o me han escuchado bien o he estado hablando ah ok ah ok 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 sí fue de claras ahora ok ok bueno listo me paso porque de verdad cuando no hablan me siento como si estuviera hablando solo y de pronto se me haya cortado me disculpa muy interesante porque no estoy viendo no estoy viendo el chat entonces este es complicado es complicado y es y es bueno y como instructor me agrada muchísimo que si tienen dudas o preguntas o inquietudes las vayamos aclarando a través del camino porque es más complicado que tú como estudiante o tú como persona que te instruyes que es con una duda a no resolver Carlos Carlos Ferales me dices que tienes una pregunta abre tu micrófono y dinos claro con gusto este sí de manera general también el sistema de comando de incidencias es aplicado por ejemplo en eventos masivos es que está es que claro muy buena tu pregunta Carlos claro lo que te decía y lo que estaba hablando ahorita con respecto a las circunstancias Wendolín si quieres ya te doy un espacio permíteme responder a la pregunta del compañero y te paso el micrófono vale cierra tu micrófono por favor Fernando no estoy transmitiendo porque estoy en el chat porque estoy resolviendo preguntas este Carlos con respecto a tu pregunta por eso estaba hablando hace un momento correspondiente a los gradientes de nivel de emergencia que comúnmente son mayor medio y menor ¿sí? entonces el mayor es lo que tú estás hablando con respecto a masivas a eso es lo que nos referimos ¿sí? cuando yo hablo de mayor hablo es donde yo necesito involucrar entidades de gobierno completas protección civil Cruz Roja equipos de búsqueda de rescate alternos policía entes de alcaldía de gobernación activar todos los centros asistenciales y de salud no quiere decir que con el hecho de que no estén en el área de impacto de emergencias no entran a formar parte del sistema comando de incidentes al contrario se vuelven primordiales y principales porque el sistema de emergencias médicas o SEM que es donde la gente realiza la llamada y dice bueno ahí es donde se empieza a generar la planeación de lo que bueno ¿qué voy a necesitar para yo atender ese manejo de la emergencia? entonces necesito lo que el personal y la parte operativa que van a estar en el área de impacto que es donde va a estar la acción completa en eso pero eso no quiere decir que hospitales y eso no tienen que estar atentos porque ahí es donde hay otro manejo del sistema de comando de incidentes muy alberto y por eso es importante que entes gubernamentales también formen parte del sistema de comando de incidentes porque depende de ellos decir por favor hospital hospital central necesitamos saber su ocupación y cuántas personas podemos enviar hacia ese sitio y necesitamos saber su capacidad instalada porque ejemplo vamos a perder tiempo si ellos tienen capacidad instalada de 25 sitios de urgencia y le voy a enviar 50 pacientes entonces voy a incapacitar un recurso que lo que voy a hacer es jugar con el tiempo y con la vida de víctimas que yo obviamente voy a tener bajo mi control entonces con eso hay que ser muy astuto y muy pensativo porque por eso es importante hablar y tener una comunicación muy idónea de qué es lo que voy a hacer y hacia dónde voy a redirigir lo que yo necesito desde un inicio hasta un fin entonces por eso es muy pero que muy importante tener muy claro estos lineamientos porque vuelvo y les digo yo no voy a correr con la responsabilidad de que por esa carrerita de que me llevaron esa gente al hospital no pero es que aquí ya no podemos recibir a más nadie entonces estamos jugando con la vida de personas señores tengámonos muy presentes y por eso hay que ser muy astutos y muy veras en la información que recibimos y con qué información jugamos para atender las circunstancias el compañero se refiere a masivos cuando supera el número la capacidad una estructura colapsada donde haya más de 150 personas un estadio donde haya algún tipo de explosión o equipamiento a él se refiere con esa magnitud o esas circunstancias por favor me regalan un momento por favor ok compañeros como van todo bien si todo bien muchas gracias todo muy buena la explicación tal igual nada más como eventos más todos también por ejemplo conciertos de X o Y artistas donde generan una masa o sea suficiente de personas a eso le llamamos de generar efectos masivos si así como en eventos deportivos fútbol béisbol todos esos estadios este eventos musicales en todos estos también se puede aplicar o se aplica de hecho adelante yo creo que lo puedo apoyar tantito con su pregunta no sé si se refiere que si en un evento masivo se implementa lo que es el sistema de comando de emergencia nosotros si lo aplicamos tal vez no así como en un este en una catástrofe o en algún este incidente pero si tenemos como un mando de control un puesto en donde tenemos que estar este en coordinación con lo que es ambulancias que son los paramédicos los organizadores del evento y pues todos los que están involucrados en el evento no sé si si por ahí va tu pregunta de hecho en teoría ya estamos acopando un sistema de comando de incidentes por ejemplo yo vivo en el estado de Chiapas y desgraciadamente aquí en el estado de Chiapas hay mucha pelea de él y el problema es que la coordinación lleva a veces en mis eventos se aplica el sistema de comando de incidencias porque como se dice al principio una coordinación es una herramienta que se utiliza y nada más era para reafirmar adelante cuando pues como le decía bueno yo trabajo creo que aquí algunos saben que yo trabajo en lo que es la seguridad privada entonces nosotros pues sí yo me dedico más a lo que son los masivos los eventos masivos y pues por ende nosotros si lo aplicamos tal vez no así como muy este muy en forma o tal vez la gente no se dé cuenta pero tenemos que tener una coordinación no nada más nosotros como equipo o como empresa sino con las demás empresas que están en el evento porque llegas a pasar algo no vamos a saber en dónde están ubicadas las ambulancias en dónde están ubicados ciertos puntos que que son necesarios saber así es y además tienen que estar coordinados entre grupos que están laborando juntos si es que hay diferentes grupos de de seguridad con los de rescate con los cuerpos médicos aparte con las autoridades recuerda que si hay un evento masivo deben de tener un una autorización por por la autoridad ya sea municipal o estatal pero si deben de tener este deben de tener un un permiso de hecho si o sea ya un permiso que es de de lo que es este no me acuerdo lo que llega policía y aparte protección civil te piden en su lineamiento lo que es este la ambulancia depende de la cantidad de de gente que vaya a llegar y así situaciones así no que deberíamos de todos estar coordinados sí así Fernando querías comentar algo si mira yo estuve yo estuve en la coordinación de lo que fue el Tecate Comuna durante dos años anteriores que vino aquí a Puebla y nosotros como asistencia digamos que asesores externos nos tocó coordinar todo ese tipo de situaciones coordinamos lo que eran las ambulancias se pedía yo tenía treinta y cinco paramédicos con cinco ambulancias y tenía yo tres unidades de bomberos con cuatro elementos cada uno y la seguridad privada también estaba a disposición de nosotros ahí es la cuestión del organizador poner a una persona que organice organice realmente al personal que va a cubrir el servicio ¿por qué? porque en un momento dado como dices a lo mejor yo como con mi equipo lo hago pero no tengo comunicación o hay mínima comunicación con los demás y ¿qué va a pasar? en una situación de emergencia viene el descontrol nosotros el Tecate Comuna lo trae Ocesa la empresa Ocesa y es un mundo de gente el que trabaja yo estoy desde que se empieza a levantar los escenarios hasta que se quita el último ahora es que el último peldaño del escenario y en todo ese tiempo estamos pendientes de todas esas situaciones y vamos laburando en el transcurso de esa semana con la gente de ambulancias porque tenemos que tener ambulancias para el personal que está y poco a poco vamos enrolándonos con ellos ¿para qué? para que coordinemos la situación en una situación de emergencia así es como estamos laburando en el Tecate Comuna el último que tuvimos fue en el 2019 precisamente ya el año pasado no lo tuvimos por obvias razones pero sí estuvimos trabajando ahí en coordinación con este con protección civil del municipio y con este ¿cómo se llama? con bomberos y con en este caso nosotros corregimos la empresa de ambulancias pero nosotros éramos los líderes en cuanto a la coordinación ajá entonces sí en ese detalle siempre había esa coordinación y en todos los eventos que hemos estado elaborando hemos tratado de hacer ese mismo evento llega una aquí en Tehuacán tuvimos unos masivos de ¿cómo se llama? en diciembre y pues igual a ver llegaba la ambulancia a ver cuántos elementos vienen yo quiero que te pongas entalado entalado y a ver seguridad privada cuántos elementos traes tantos ok mira necesito que pongas gente acá vigílame esta gente aquí en fin todo esto y si hemos tenido afortunadamente saldo blanco en todos los eventos que hemos estado organizando ese es mi punto eso es cuánto sí que está bien sí de hecho así debe de ser en todo este tipo de eventos tiene que haber una coordinación de la local y el municipal y es igual hasta la estatal dependiendo de cuál sea la situación lo que pasa es que donde más conocido es en el medio del sistema comando de incidentes es en una emergencia pero en realidad se tiene que aplicar en todas las todas las áreas donde haya concentración de masas en este caso es que perdón es que me estoy distrayendo porque se salió el instructor yo creo que se le perdió la señal estoy tratando de comunicarme ahorita con él y este para que se vuelva a conectar ya ven que de por sí no estaba conectado con su con su número entonces estoy tratando de conectarme con él está muy interesante alguien más de aquí tenía este alguna otra duda algún comentario alguien más lo ha aplicado o han visto alguien ha visto cómo lo aplican las autoridades el sistema de comando de incidentes alguien lo ha visto en mi caso si de hecho algo que que a veces también se habla mucho en el comando de incidencia o se hace mucha referencia es sobre los primeros auxilios psicológicos pero hacia los servicios de emergencia porque muchas veces hace como seis meses me tocó un accidente en una autopista yo trabajo en la cruz roja este y nos tocó atender a niños y teníamos el tráfico entonces mi compañero se casó y prácticamente me tuve que organizar con otras personas para realizar el sistema de comando de incidencias a lo que pude porque como profesionales o a veces como personas que aplicamos el el conocimiento nos perdemos por alguna alguna cosa que salga de nosotros en este caso a mi compañero le pegó lo de los niños hizo que completamente se descontrolara y emocionalmente no nos volvemos aptos para atender la emergencia entonces es una parte también del sistema de comando de incidencia este el poder tener y estar conscientes de lo que vamos a hacer y estar aunque se escuche frío lo más tranquilo y neutros posibles si claro eso es uno de los temas principales recuerden que para que podemos que podamos para que podamos ayudar a los demás necesitamos estar bien nosotros primero es una de las reglas principales si no estamos bien o no sentimos capaces o creemos que no podemos ayudar o en realidad o no sabemos apoyar ayudar a la gente pues con la pena trasernos a un lado y dejar a la gente que si está realmente capacitada y si está en óptimas condiciones para para brindar la atención me está mandando un mensaje el instructor a ver si lo pueden ver se le cayó el internet si si lo leyeron si lo ven ah si está tratando de solucionarlo aquí dice es que les digo que que ha habido problemas con la señal con la señal desde allá este a ver si este ahorita ojalá y se pueda conectar porque está muy interesante y está muy 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 bueno este este tema sobre todo para los que los que los que no lo hemos implementado mucho o los que lo quieren aprender a implementar por ejemplo guendolín pues ya debe tener alguna alguna experiencia igual que fernando se ve que ya han tenido experiencia en este tema o los que nos dedicamos a a a esto de de la atención prehospitalaria o atención de emergencias ya en en cierto grado mayor o menor ya tenemos algún alguna experiencia pero hay gente que no que no la ha tenido alguien más alguien quiere hacer algún comentario a 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 este mira creo que a veces lo implementamos sin siquiera haber conocido del tema o habernos capacitado sobre el tema en varias ocasiones lo podemos llevar a cabo y no nos damos cuenta y qué bueno que nos estemos instruyendo en esto no porque ya vamos a tener un poquito más de de conocimiento y saber cómo hacer las cosas para la próxima que se nos presente sí así es bueno así es a veces lo implementamos nada más ya de manera automática sin un sistema sino nada más llegamos y lo aplicamos como como lo hemos visto que lo hacen los demás o como lo han visto que que llegan y lo y lo implementa la más gente pero todo esto lleva a un proceso todo esto lleva ya a un protocolo de actuación como decía Javier el primero en llegar es el primer respondiente y tiene que ir tomando todos los datos todas las todas las las incidencias para irlas pasando poco a poco va llegando una 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 cadena de mando como vayan llegando se tienen que ir entregando el mando hasta que llegue a la cadena superior o al eslabón de hasta arriba por decirlo así alguien más quiere hacer algún otro comentario estamos esperando a ver si se conecta este Javier el instructor si alguien quiere hacer algún comentario alguna duda yo quiero hacer una pregunta o sea alguien tiene alguna experiencia no me parece y yo trabajo en la seguridad de higiene en esta parte de la coordinación también se implementa el sistema de comandos de incidencias pero no sé si alguien tiene alguna experiencia relacionada con esto yo quise hacer una pregunta a la compañera que preguntó no se le escuchó mucho eso Fernando no se no se entendió bueno yo creo que se hizo referir a que ella es este de seguridad de higiene y si se ha tenido que implementar el sistema de comando de incidencias en seguridad de higiene no sé si esa era la pregunta a lo lejos eso entendí no no bueno yo me siento bien pero no sé si me escuchas bien no se escuchas se oye como con eco o cortado si me pregunta es si también dentro de esta parte de la coordinación de seguridad de higiene simplemente el comando de el sistema de comando de incidencias si alguien tiene alguna experiencia al respecto ok si entendieron lo que quiso decir la compañera María Luisa que si en seguridad de higiene también se puede aplicar el sistema de comando de incidentes alguien puede opinarnos comentarnos algo bueno de hecho en seguridad de higiene la es la la encargada de ver todos estos nos lo hace o nos lo plantea cuando sea los programas internos de protección civil en caso de sismo recordemos que hay un coordinador de la energía sin querer estamos haciendo un sistema mando externo y cuando sobrepasa la incidencia tenga su empresa es cuando entra la coordinación con otra independencia por eso así la mención está el comando unificado en este caso es donde la seguridad industrial entre el comando unificado por trair programas y tienen su instante de la incidencia porque ustedes lo controlan para eso es desarrollador los programas internos mediante la gestión integral del riesgo de hecho también si no me equivoco con la norma la 002 de la STPS nos habla sobre los riesgos del lugar del trabajo ya ven que hacen también lo que es este lo de los incendios cuando hacen sus simulacros ahí es donde también se aplica lo que es el comando de incidentes yo quisiera hacer un pequeño comentario adelante bueno dentro de lo que es este comando dentro de lo que es bomberos desgraciadamente lo que son ambulancias a veces no hacen lo que es el protocolo correspondiente desgraciadamente aquí en México todas las ambulancias lo que hacen es ir directamente por el paciente ir a correr a rescatar a las personas pero al final lo que tienen que hacer es seguir lo que es un protocolo deben de aprender y y decirte la de yo creo que si nos ponemos totalmente de acuerdo en realidad las operaciones correspondientes esto funcionaría padrísimo bueno eso sería mi punto así es desafortunadamente no solo los de ambulancias también este también protección civil también bomberos también herún todos los cuerpos o la mayoría al momento de una emergencia pues cada quien en varias ocasiones lo hacen como quieren o como les han enseñado o como lo han aprendido afortunadamente se ha estado tomando la cultura de aplicar el sistema de incidentes aunque siempre se aplica un poco tarde recuerden que siempre que hay una emergencia mayor o algún desastre los primeros en llegar siempre son la ciudadanía son los vecinos los mismos este que están cerca del lugar donde fue la zona cero o lugar del desastre y ellos como civiles o gente civil ciudadanos el finestro así no saben no saben y no lo aplican ellos llegan y y empiezan a ayudar bueno yo creo que aquí aquí como personas perdón yo siento que aquí como toda persona que somos profesionales siento que debemos de utilizar hacer que se ajena estamos hablando digamos como que fue lo primero que es precisamente como me lo acabo decir civil nosotros nosotros utilizamos personas se te está cortando este oye este no se entiende lo que estás diciendo se te está cortando mucho menos y menos de protagonismo para poder este funcionar realmente como lo que somos sí como cuerpos de emergencia se corta es que aquí el internet de repente se me va perdón sí pero intentaba sí este por ejemplo lo que pasa a ver espérate bueno el internet sí 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 te entendemos ok sí sí exactamente creo que como personas tenemos que tenemos que participar y hacerlos partícipes para que esto debe de ser una una un acto más afuera adentro que salga de control creo que tenemos la capacidad para poder controlar precisamente cualquier tipo de incidente es mi opinión así es y precisamente una de nuestras funciones de nosotros que ya sabemos un poquito porque tampoco somos expertos pero que sabemos un poquito del tema una de nuestras funciones y una de nuestros compromisos es replicar lo que ya sabemos enseñarlo a ayudar a los que no están dentro del ambiente o los que no lo saben yo creo que esa es una de de nuestras funciones y de nuestros compromisos enseñar y ayudar empezando por nuestro núcleo familiar ya después nuestro núcleo del hogar de los vecinos y todo eso y así en la colonia como una vez ya se los había dicho la idea es que poco a poquito vayamos todos aprendiendo un poquito y a los que no saben enseñarlos y guiarlos les repito no somos un experto por lo menos yo no me considero un experto yo estoy yo he aprendido de mucho de mucha gente muchos amigos muchos compañeros muchos maestros muy buenos que he tenido y seguimos aprendiendo es cuando estamos en este medio yo creo que nunca 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 se acaba de aprender adelante Wendolin gracias fíjate que hace unos días tomé un curso en el cual hacía mención que hay veces caemos en la zona de confort entonces se nos olvida de seguir los lineamientos y los protocolos que debemos de estar siguiendo y por eso caemos en ese tipo de errores como lo comentaba creo que era Ter caemos en ese tipo de errores de no seguir los lineamientos y solo llegar y actuar y realmente deberíamos de seguir esos lineamientos porque por algo están si claro es lo que te comentaba cuando hay un desastre llega la gente la gente civil o los que están ahí los vecinos y empiezan a tratar de rescatar o a rescatar o ayudar a los que están dentro del accidente o del desastre sin medir las consecuencias sin medir que podrían tener algunas consecuencias precisamente por el desconocimiento no sea a quien ya le ha pasado que ya es clásico que los que nos dedicamos estamos en esto que llegas no sea a una taquería y empiezas a buscar donde están sus señales donde están sus extintores sus extinguidores donde están su salida de emergencia cuando vas por ejemplo al cine o íbamos al cine cuentan que cuando íbamos al cine eso es lo primero que buscabas la salida de emergencia de los extinguidores y eso y lo enseñando un poquito adelante Fernando ah mira también sabes que se da mucho la competencia en cuanto a las instituciones y eso le da ahora sí que le da el traste ¿no? ¿por qué? porque a veces bueno acá ya está más o menos tranquila esa situación pero yo me acuerdo cuando empezaba yo allá en Córdoba le teníamos que ganar a la cruz a AMBA o córrele y gánale a comisión y agárralos más que puedas y llévatelos y ahora con las con las famosas ambulancias particulares que trabajan para algún seguro alguna agencia de seguros algún seguro de vehículos o algún seguro X pues se llevan su dinero obviamente ¿no? entonces ellos le cobran a la aseguradora y pues están tirándole duro ¿no? entonces eso también le viene pegando a la organización aunque a veces pues también depende de la de la de la de la base que llega al principio ¿no? los elementos que llegan al principio se supone que son los que debemos de controlar el área y organizar todo esto ya llegaron unidades bueno irlas seleccionando e irlas despachando poco a poco ¿no? pero sí ese es el en algunos casos ese es el dato ¿no? no sé cómo cómo lo tomen pero eso se ha dado siempre ¿no? se ha dado la competencia de que qué institución es la mejor y que quién se lleva a los mejores y yo me traje el que traía una amputación y me traje el que trajo este el traumatismo cranecefálico y yo ahora sí se los gané los de la roja o ya se los gané los de cruzamba en fin pero este esas esas ideologías a veces también salen de de nuestras bases ¿no? de nuestros líderes entonces pues se nos olvida a veces en situaciones grandes que debemos de respetar un comando ¿no? y ahí yo pienso que debería de entrar este protección civil bueno ya llegaron unidades al principio bueno llega protección civil a ver vamos a organizar este rollo ¿no? que se debería de hacer así pero pero bueno a veces es muy este deficiente a veces no cuentan con el personal por ejemplo tenemos aquí municipios que pues nada más son dos elementos protección civil entonces pues no no podemos contar con mucha mucho apoyo ¿no? al contrario ¿no? ellos vienen y se ponen a disposición entonces te lo digo en cuanto a accidentes carreteros que ahí tenemos te decía yo que soy de paramédico de carretera de autopista entonces ahí luego se nos llegan a dar esos tipos de accidentes grandes autobuzazos los clásicos y pues llegan y pues ¿qué hacemos patrón? ¿no? pero pues cuando en lugar de que nos ayuden a coordinar pues se ponen a disposición porque son pocos los que elementos con los que cuentan pero sí casi por lo regular lo que nos viene pegando también esa es la la idea ¿no? de las unidades saber quién se lleva lo mejor como decíamos antes cuando estábamos iniciando esto córrele para que no te ganen lo mejor ¿no? y aprendas entonces ese es mi punto de vista no sé no sé qué opinen ¿no? es cuánto si así es Fernando adelante Carlos ¿querías hablar? sí muy de acuerdo contigo no sé de qué parte del país seas pero en mi caso en Chiapas ocurre eso ahora sí ya lo decía la compañera Buendolín caemos prácticamente en el conformismo de lo que sea y me quedo y no nos actualizamos desgraciadamente voy a cambiar el tema radical pero aquí hay un tema muy importante que nos afecta en el país y desgraciadamente las emergencias también que es la cultura tenemos una cultura muy pobre en generar actualización en querer ser mejores y se nos olvida que esto es por el bien de la de la persona de la vida ¿no? entramos en un detalle de que se han escuchado los que están en emergencias que hacen los mentados diablitos y eso es para desear mal a la gente y decimos ¿cómo voy a desear tener un servicio grande? al contrario mejor que no haya nada porque al fin y al cabo las personas son las perjudicadas inclusive en nuestra propia familia el tema de comando de incidencias realmente es un tema muy interesante la creación realmente no sé si lo sabían es este en los incendios forestales de California si no estoy equivocado no sé de qué país de Estados Unidos ahí es donde se da la creación del sistema de comando de incidencias porque eran mucho los incendios que no podían controlarlos en base a esto hace muchos años se empieza a formar el sistema y en una de tantas que en México no lo tenemos realmente sí se menciona pero no lo tenemos hay inclusive protocolos ante amenaza de bombas y ante amenaza de terrorismo y demás y en México no lo tenemos inclusive tenemos una ley que no está vigente es la norma 010 de la Secretaría de Gobierno que es la de sistema de comando de incidencias del 2010 en propuesta no ha sido ni aprobada y tenemos leyes inclusive hay un estándar de competencia de la red conocer que está vigente eso pero nos hace falta la cultura de aplicarlo de hacerlo como decimos en ocasiones lo hacemos empíricamente o lo hacemos porque mi protocolo de seguridad así lo marca o porque alguien me dijo no vas a hacer esto porque tenemos que hacer esto por esto pero realmente lo que dice bueno y es cierto es adquirir siempre conocimientos y evitar el caer en el conformismo cuando caemos en el conformismo es cuando se cometen los errores yo muchas veces con los veteranos peleo porque les digo antes de los errores y me lo calcaban mucho los errores se tapaban con tierrita ahorita no ya ahorita hay demanda inclusive el hacer mal un sistema de comando de incidencias o no estar capacitado adecuadamente para hacerlo si lo hacemos como es evadiendo la corrupción de México realmente muchos yo sé que saldríamos perjudicados porque desgraciadamente lo mencioné al principio y sé que es cierto en la cultura en México estamos muy mal y en las emergencias también en mi punto de vista si así es así es tienes toda la razón adelante perdón perdón pero estoy desacuerdo en lo que dijo estoy en desacuerdo en algunas cosas si existe el comando de incidentes les recuerdo que fue a partir del año 1986 en el temblor fue cuando precisamente se empezó lo que es comando de incidentes fue cuando empezó a realizarse todo eso lo que es comando de incidentes dentro de bomberos si existe lo que es precisamente comando de incidentes pero aquí como lo dije desde un principio desgraciadamente todos queremos ir y ser protagonistas para salvar vidas y creo que no es así y no se trata de agarrar y ver eso sino simplemente como lo dijo igual hay que capacitarse de pie a cabeza no nada más es que yo ya lo conozco sé cómo va se supone que protección civil únicamente es para el comunicador de las emergencias que se lleguen a necesitar de un siniestro mayor más si en cambio no lo hacen están haciendo funciones de paramédicos están haciendo funciones de rescatistas que en el cual ni siquiera tienen una preparación totalmente adecuada para lo que realmente deben de hacer y su función la dejan a un lado estoy de acuerdo con que todo esto viene directamente de la cabeza porque es la cabeza quien manda y que los obliga de una u otra forma a cometer todo este tipo de ilícitos a final de cuentas si así es de hecho entre las funciones de protección civil es coordinar y evaluar no es tanto la actividad digo a lo mejor digo una barbaridad pero eso es lo que yo tengo entendido que se ha tenido que modificar que se ha tenido que modificar por las necesidades que se requieren bueno eso ya como tú bien lo dices eso ya viene de mandos de arriba y pues uno como tropa pues nada más tienes que seguir indicaciones y nos ponemos a ver muchos puntos de vista de los rescatistas de los paramédicos de bomberos de protección civil todo todo está no tenemos aquí la cultura de seguir las normas seguir los protocolos que están establecidos adelante Juan Luis creo que se nos está olvidando unas cositas la verdad cuál es la función que nosotros o bueno que lo que es el área de prehospitalaria nos corresponde que es eso el salvar vidas no a veces el protagonismo llega a ser este pues el verdadero ahí enemigo y deberíamos de recordar qué es lo que o por qué nos metimos en este ámbito que es el salvar vidas y el ayudar y realmente pues se nos olvida y como les decía si no nos actualizamos si no seguimos los lineamientos los protocolos vamos a seguir cayendo en el mismo error que se viene cayendo desde hace tiempo ahora como decías tú si el mando está mal todo lo demás va a estar mal entonces pues es reeducar a la sociedad a las corporaciones y a todo el personal la cuestión es que nosotros no los no los podemos reeducar hay muchos que están renuentes a eso porque ya traen su formación así o porque así les dijeron qué tienen que hacer y lo quieren seguir así o lo hacen conforme a lo que les convenga y eso pues pienso yo todo lo que digo es es mi forma de pensar no es no está establecido en algún lado como yo es lo que yo pienso es lo que yo opino si no no va a meter un problema va a decir que yo estoy diciendo cosas bárbaras no pero eso es lo que yo pienso nosotros no tenemos que reeducar como bien lo dice guendolinos tenemos que capacitar nosotros cada quien cada quien por nuestra cuenta tenemos que ir actualizándonos tenemos que ir sacando nuestros propios cursos cuando nos los paga el gobierno cuando nos los paga nuestra empresa cuando nos los paga en alguna institución que elaboramos pues todo dar pero si lo pagamos nosotros como voluntarios como gente altruista que hacemos nuestras labores eso ya es un compromiso y eso ya lo haces porque tú quieres porque tú y te gusta y porque como dice eso es lo que nos gusta hacer y lo queremos hacer nadie nos está forzando adelante Fernando mira primero el comando de incidencia se inicia en la década de los 70 en California de ahí vino permeando a nuestro país ajá en el 86 se inicia lo que es protección civil por a raíz de qué del sismo del 85 en el sismo del 85 no hubo ningún comando de incidencia todos llegamos a jalar todos jalamos todos subimos todos bajamos porque yo estuve ahí presente y todos no teníamos un control nada más teníamos nuestros jefes y nos abocaban yo me acuerdo que nos decían te toca tal edificio te toca irte a tal zona y íbamos para allá o te relajaban en Central Polanco seleccionando el medicamento en fin etcétera y eso es en cuanto a lo del comando de incidencia el comando de incidencia pues ya tiene algo de tiempo lamentablemente se suscitan las diferencias de mandos hasta en los mandos como lo estábamos diciendo los mandos cada quien quiere como decía la compañera creo que fue Esther que cada jefe quiere sobresalir quiere lucirse en este caso y ese es el problema eso es lo que le da al traste también a nuestro a nuestro comando de incidencias lo que nos hace falta es eso un poquito más de capacitación nos hace falta más llevar la práctica la práctica también hacer simulacros hacer la práctica con nuestro personal y organizarse yo veo que hacemos por ejemplo ahorita se nos viene el macrocismo ¿no? para el próximo mes y pues cada quien hace su simulacro como quiere nada más se reporta y se acabó deberíamos de tomarlo más en forma y en ese momento pues ver las deficiencias de hecho esa es la idea de los simulacros ver las deficiencias que tenemos para corregirlas e irlas mejorando ¿no? ese es mi punto de vista es cuanto yo creo que como dijo este el compañero Carlos ¿no? la cultura nos está afectando demasiado hoy en día porque caemos en eso en ah ya sé esto y con eso me quedo y deberíamos como les dije ese ratito estarnos actualizando constantemente ¿por qué? porque si no vamos a caer en errores y errores que nos pueden costar vidas y pues eso no está bien de hecho bueno disculpen que me intrometa así yo sé que opinión tenemos todos la capacitación de todos es distinto y los temas que hemos visto es distinto voy a hablar de Cruz Roja porque estoy en Cruz Roja no quiero hablar de otra dependencia tenemos muy apegado que la atención prehospitalaria se inicia cuando inicia la Cruz Roja pero realmente esto no es cierto desde la primera guerra mundial y desde antes ya existía la atención prehospitalaria sin embargo no era no era prescrita como tal ¿por qué? ¿cuáles fueron las primeras camillas? o o los primeros transportes médicos realmente eran personas que las sacaban a rastras y esto es una historia que tiene la este el hospital de sanidad porque allí este con un capitán de ahí recibí un curso y realmente ellos tienen una historia realmente transformada de lo que es este la historia que que se conoce en Cruz Roja ¿no? y a eso a eso me basaba yo con que hay distintos tipos de culturas y distinta información que tenemos cada uno de nosotros cada quien maneja una información distinta sin embargo la idea y el punto central de esto es actualizarnos y centrar un punto para trabajar en coordinación y tratar de multiplicar por mil si queremos la información que se tenga que sea actualizada verifica que sea realmente necesaria para desarrollar nuestras actividades y realmente este no es un tema nada más de emergencias este es un tema porque a veces la gente se molesta cuando les decimos retírate o no grabes o los reporteros libre prensa sí pero si interrumpes mis funciones ya no es libre prensa estás interrumpiendo mis funciones retírate porque también nosotros tenemos que cuidar la integridad de los pacientes y las personas afectadas sin embargo en ocasiones por presiones y demás no lo hacemos algo más que quería agregar era en el caso de los sistemas de comando y incidencias cuando hagamos ejercicios yo les recomiendo porque inclusive yo no lo he hecho sino muy por aparte y en ocasiones con algunos pero en simulatros reales no la utilización de los formatos porque hay como ocho formatos que se tienen que llenar cuando hay una incidencia y sin embargo no lo tenemos si hay alguien de Cruz Roja sabe que está nuestro famoso FRAP el formato de registro de atención médica pero realmente en una incidencia no nos llenamos los datos correctos y en el caso de protección civil lo que llenan son las notas informativas los reportes de servicio pero no llenamos los formatos de registro de incidencias y esos formatos de una u otra forma entra lo que decía el instructor ese rato la planeación a qué horas hago las cosas el croquis del lugar la dirección del viento mis espacios donde los pongo por qué los coloco y otro punto de interés que si ya no puede compartir con el instructor es que el oficial de seguridad debe de ser la persona con más experiencia porque no necesariamente que conozca el área sino que conozca de todo y tenga realmente más experiencia y esté actualizado ¿por qué? porque es el que nos va a decir tu equipo está mal o en un incendio vi que el fuego se modificó y ya no es un flash over es un black draft y va a explotar en cualquier momento yo en ese momento como oficial de seguridad cancelo la entrada de los bomberos y retiro a todos y después le informo al comandante de incidencias por qué lo hice realmente realmente la función del oficial de seguridad es una rama muy importante que cuida a todos de que no vayamos a cometer errores pero eso se forma en base a la práctica en base al conocimiento teórico lo que estamos haciendo hoy y esperamos que pueda integrar el instructor si es cierto compañero tienes toda la razón en ese aspecto pero algo que pasa dentro de bomberos a veces hacemos todólogos aunque actuamos de mil formas actuamos de médico de rescatistas de bomberos de protección civil de todo pero es muy cierto creo que la base es muy importante y me gustaría que si alguien estuviera dentro de protección civil que realmente tuviera el conocimiento de cuáles son los protocolos a seguir porque son los primeros que desgraciadamente se van por todo y no saben a veces ni siquiera actuar y de vez de hacer algo más muy leve muy sencillo lo complican creo que de mayor manera hola compañero ya me contactó el instructor a ver si me escuchan a ver si lo escuchan a ver algo negativo nada no es no es no es no es no es habrá alguna manera que le digas a los señores que si mañana pueden de pronto conectarse un poquito más temprano por ahí a las seis de la tarde ahora mexicano como para recuperar el tiempo de hoy y completarles una buena capacitación mañana me da mucha pena con ellos pero es que la internet casi fue mejor dicho odio por ese lado y no estoy en mi casa si no podrían hacer el favor ok yo ahorita les aviso y Raúl porque de verdad me da muchísima muchísima pena con ellos pero entonces este para poder le presentar una situación de calidad y que mejor dicho bien satisfecho con todo porque íbamos supremamente bien la capacitación ha estado espectacular y me imagino que quedaron con ganas de más pregúntales sin embargo que como les había parecido hasta el momento por mejorarse a ver si atenté que mejorar algo si lo escucharon por mi no hay ningún problema si mañana a las seis dijo si quieren a las seis mañana para que nos nos este recuperar recuperar el tiempo el tiempo que se perdió digo estábamos bien a mí estos temas me fascinan les voy a decir algo a mí el instructor Javier y Félix yo soy súper contento con ellos los que han tomado cursos con ellos se darán cuenta que son unas excelentes personas y unos excelentes instructores de hecho la verdad no puedo decir los demás también que se puede decir del doctor Héctor o del licenciado Víctor o de Juan o de Isaac el que nos dio la norma la verdad es que tenemos una muy buena plantilla de instructores muy comprometidos desafortunadamente bueno les digo por eso ya no estos estas situaciones ya no están en nuestro mal no lo podemos controlar y bueno pues entonces les pedimos una disculpa y bueno aquí nos quedamos un ratito el que quiera quedarse si quieren platicar un ratito aquí seguimos si no nos vemos mañana mañana a las 6 si gustan adelante yo aquí me quedo un ratillo escuchándolos porque hay datos muy interesantes que me he estado diciendo la verdad si quien más yo puedo dar un aporte se te cortó amigo Eros como estas bien bien bueno pues aquí voy a crear otra receta para escuchar bueno los puntos de vista de cada quien me parecen interesantes ok quien más anda por aquí prendan sus cámaras ya que estamos aquí ya estamos poquitos ya que no nos ve el instructor así tengan su cámara Fernando que nos platicas tú quien más está a ver bueno Carlos quiere hablar yo este bueno nada más esto esto si crítico que a mí me llama mucho la atención y he peleado con estas personas yo ya estuve yo ya estuve en Cocoja en Francia tuve el gusto de estar en el Patrocito Bomberos de San Jovo el de Tuxla he estado en Protección Civil y conozco la funcionalidad de esta parte y desgraciadamente todos tenemos muchos problemas uno de ellos porque ellos les pagan y entran son estudios apoyando en España o son personal que no no tienen conocimientos pero también debo reconocer que hay personas muy buenos dentro de Protección Civil no por uno de todos tierra todos porque hay personal muy bueno en el caso de San Portugal por ejemplo yo puedo decir si me trata manual fuego por 40 o de 40 a 60 dentro sabe y conoce su área no hablo por los demás estados de su ciudad pero también va algo muy importante en nuestras ciudades y estos se los dejo a Libra para el que quiera crear sistemas de capacitación por encima crear un proyecto un importante trabajo por ejemplo vamos a ver cuestiones de ambulancia porque